Si quieres tener automotivación en tu vida, seguramente es por uno de dos posibles casos. El primero, pues que tengas una tarea aburrida, una actividad que sabes que tienes que llevar a cabo, pero que sigues postergando una y otra vez y no te sientes como motivado para hacerla. O el segundo, que de alguna manera u otra no sientes motivación para nada en tu vida y que no te motiva absolutamente nada. Ambas situaciones obviamente son tu vida y pues hay que prestarles atención, pero vamos a ver justamente cómo resolver la una y la otra y específicamente las tres preguntas que te van a dar muchísima claridad. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a lograr el éxito personal más fácil y rápidamente. Por eso cada semana encontrarás aquí videos con tips, estrategias y herramientas prácticas que te permitirán aprovechar tu máximo potencial y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Así que piensa en este momento cuál de los dos posibles casos que te mencioné es el tuyo y en cuál de los dos necesitas algo de motivación. Puede que incluso sean los dos simultáneamente. La verdad es que en muchas ocasiones no nos sentimos motivados a hacer algo, pero puede que tengamos toda nuestra vida en orden, pero haya una actividad específica en la que definitivamente no sintamos las ganas de hacerla, pero que sabemos que tiene pues un gran valor en caso de que la llevemos a cabo. O hay veces y hay ciertas personas, y quizás sea tu caso, quizás no, en las que llegamos a un punto en nuestra vida que definitivamente no sentimos motivación para nada, no sabemos si lo que estamos haciendo vale la pena y empezamos a cuestionarnos de todo tipo de cosas, si realmente vale la pena el esfuerzo, vale la pena levantarse todos los días o no. Esta es una situación muy real y muy seria, de hecho que muchas personas simplemente no le prestan atención o quienes ya tienen resuelta su vida, pues simplemente te dicen, pues no sé, motívate, inspírate, haz algo, no sé, toma acción, cualquier cosa, solo hazlo. Y esa no es la solución. La solución básicamente está en las siguientes tres preguntas. Vamos a verlas una por una. La primera pregunta tiene que ver con algo que el investigador Albert Bandura identificó como la autoeficacia, que es uno de los componentes claves para no solo la motivación, sino el logro de metas y el rendimiento. Y entonces esa pregunta es, ¿puedes hacerlo? La autoeficacia es básicamente, ¿cuál es tu nivel de confianza sobre que puedes llevar a cabo la tarea que quieres llevar? Supongamos que hablemos de una tarea en particular, así como el primer caso que mencionamos anteriormente. Tú tienes que llevar esa tarea a cabo y tú no te sientes capaz de hacerla. ¿Cuál crees que va a ser tu nivel de motivación, si tú no sientes que tienes las capacidades para hacerlo? Esta es una pregunta de entrenamiento. Es decir, que tú a través de la práctica, a través del entrenamiento, vas llevando a cabo como pequeños objetivos y eventualmente adquieres la habilidad completa. En otras palabras, si no te sientes capaz de realizarlo, tú puedes entrenarte y empezar poco a poco, dividir la tarea gigante en pequeños pasos que tú puedas realizar uno por uno. Pero entonces, si la respuesta básicamente es no te sientes capaz de hacerla, ya vamos teniendo como una especie de indicio de que no hay muy buena motivación en ese sentido. La segunda pregunta es una pregunta de educación, así como la primera era de entrenamiento. Y esta es, ¿será que las actividades que quieres llevar a cabo te van a producir esos resultados que deseas? Porque muchas veces estamos haciendo cosas que creemos que tenemos que hacer o que es lo que todo el mundo está haciendo, pero no sabemos si eso nos va a brindar el resultado que deseamos, el éxito que queremos, la felicidad que necesitamos disfrutar en nuestra vida o incluso trabajar todo el día en un empleo o incluso en nuestros propios negocios y no ver prácticamente nada de resultados en el día a día. ¿Será que eso que hacemos todos los días sí nos va a producir el éxito que queremos? Cuando no creemos que sea así, obviamente no va a haber motivación y nuestra mente va a pensar pues si no hay indicios de que sí nos va a producir el resultado es porque no nos va a producir nada y tu mente va a tratar de estar en tu contra y a impedirte tomar acción y eso es la falta de motivación. Y la tercera pregunta es una pregunta de inspiración y es ¿vale la pena hacer lo que estoy haciendo? Porque muchas personas, especialmente los adolescentes, digamos escogen una carrera para estudiar y no les gusta, no quieren verse en el futuro desempeñando esas actividades, empiezan a estudiar y no se motivan y se preguntan ¿cómo puedo motivarme? Ahí la pregunta no es ¿cómo puedo motivarme? Sino ¿cómo puedo forzarme a hacer algo que no quiero? La inspiración proviene de hacer algo que para mí realmente vale la pena, algo que yo realmente puedo disfrutar y que no sólo el resultado que puedo obtener luego de hacer esas actividades, sino el proceso para mí es de alguna manera u otra disfrutable. Entonces yo tengo que preguntarme por un lado si las cosas que yo hago me van a producir ese resultado, si valen la pena y si yo tengo la capacidad o no me siento capaz de llevar a cabo esa actividad. Ahora, si tú respondes sí a cada una de las tres preguntas, pues básicamente estás llevando a cabo una actividad que te motiva, tiene como motivarte porque surge desde tu interior y desde tu exterior también como la motivación y los alicientes para que tú lleves a cabo digamos las actividades por un lado y obtenga los resultados por el otro. ¿Qué pasa si hay una actividad que por ejemplo no te motiva o sencillamente para la cual respondiste no a una o más de las preguntas? Pues tú puedes empezar por ejemplo a través de la primera pregunta de entrenamiento justamente a entrenarte, a saber que dependes de la práctica de llevar a cabo una y otra vez las cosas para que tú domines esa actividad y la lleves a un punto pues en el que tú ya sepas cómo hacerla. O por ejemplo la educación, de que tú te eduques, estudies, leas y entonces sepas en algún momento sí, tengo certeza absoluta de que esto que estoy haciendo me va a llevar al resultado que deseo. Y finalmente pues que tú valides si eso que estás haciendo para ti vale la pena o no. ¿Y qué pasa si tu vida está compuesta de muchas actividades que tienen como no respuesta a esas tres preguntas? ¿Qué pasa si prácticamente toda tu vida no es inspiradora, no te sientes capaz de llevar lo que vale lo que tienes que llevar a cabo y sencillamente no consideras que eso que estás haciendo te vaya a llevar a la vida que deseas en algún momento? En ese caso vas a estar viviendo una vida en la que va a ser muy difícil encontrar motivación. Tú puedes intentar hackear esa motivación como por ejemplo con algunas técnicas que ya he mencionado anteriormente o tú puedes hacer como algunas cosas, mejorar algunos aspectos, pero tratar de motivarte en absoluto y de cambiar como tu mente para que esté motivado en todas esas cosas será como llevar una vida falsa y engañarte a ti mismo. Y tú sabes que eso sencillamente llega a un punto en el que ya no puede dar más y llega a un punto en el que como que esa cadena se rompe porque alguno de los eslabones en particular se va a debilitar. Y en ese momento es donde la gente por ejemplo luego de una relación muy larga son infieles. ¿Por qué? Porque no es que en ese momento decidieron cambiar su mente sino que llevaban mucho tiempo tolerando algo que pues para ellos no era motivador y muchas otras situaciones en las que en algún momento nuestras mentes sencillamente se rinden y ya no quieren ver como no quieren saber absolutamente nada más de ese tipo de vida. Quieren liberarse y ese es el punto que tú deberías evitar porque si tú puedes vivir una vida en la que lo que tú haces naturalmente todos los días te motiva tú no necesitas estar falsificando nada ni utilizando trucos ni haciendo nada para convencer a tu mente de llevar a cabo tus metas sino que tú vives todos los días como en un estado en donde las cosas sencillamente fluyen. La idea es que empieces con un objetivo o resultado deseado en tu mente porque la motivación es eso un motivo que tú tienes algo que te motiva a llevar a cabo las cosas tú piensas entonces en este momento ¿qué es eso que tú quieres lograr? y trata de que no de que este pensamiento de que este motivo no esté como afectado por el pensar pero es que yo tengo que trabajar porque si no tal cosa y no tengo tiempo libre pero es que esto pero es que lo otro no pienses en supervivencia piensa en autorrealización si conoces la pirámide de Maslow básicamente en la parte más básica e inferior está la supervivencia y en la parte como que de más arriba está la autorrealización y entonces digamos que cuando tú tratas de establecerte un objetivo de vida algo que va a guiar tu camino en digamos muchos años pues no debes pensar solo en la supervivencia esa supervivencia en algún momento la superas y empiezas a pasar y a subir cada uno de esos escalones entonces si tú piensas en ese motivo ¿qué es lo que? independientemente de las circunstancias tú quisieras estar viviendo así en este momento no tengas ni pistas de que vas a poder lograrlo piensa en eso por un momento y piensa sobre todo ¿cómo te verías un año después de que ya lograste ese objetivo? 5 años después ¿qué tal 20 años después de que tú ya tengas ese objetivo logrado en tu vida? ¿cómo sería tu vida? ¿cómo te levantarías todos los días? ¿qué cosas harías? ¿cómo te sentirías? ahora pregúntate ¿qué pasaría si no lograras ese resultado? ¿qué pasa si luego de mucho esfuerzo no lo logras y pasa un año? 5 años en los que tú no has disfrutado ese resultado que tanto quieres para tu vida 20 años y nada ¿cómo te sentirías contigo mismo? ¿cómo sería tu autoestima? ¿y cómo serían tus días realmente? hacer este ejercicio básicamente te va a dar las claves para identificar si lo que estás haciendo ahora tiene o no el poder de llevarte a vivir esa vida que deseas si realmente ese camino por el cual te estás dirigiendo ahora te va a llevar al destino que quiero por el contrario te está llevando en la dirección contraria la verdad es que muchas veces no hacemos este tipo de ejercicios no nos preguntamos ni nos cuestionamos nada porque vivimos pensando simplemente en lo que la sociedad nos dice consigue un empleo, estudia esto, lo otro y no pensamos realmente en qué es aquello que nos puede hacer felices y mira que muchas veces la felicidad no es conseguir un aumento muchas veces no es tener más dinero muchas veces no es tener una casa más grande o tener una casa en caso de que no las tengas cuando uno analiza y uno se autoanaliza básicamente en cuanto a ese tipo de motivaciones uno se da cuenta cuáles son realmente y las tuyas pueden ser diferentes de las mías la idea es que las identifiques y que utilices las primeras tres preguntas que te mencioné al inicio y este ejercicio de autoanalisis que ahora te mencioné entonces básicamente esta es la clave para poder que tu vida se empiece a dirigir como a ese resultado que tú deseas pero hay algo muy importante aquí que tengo que aclararte y es que tú tienes que adquirir un hábito que te permita todos los días todos no es que te saltes los sábados o los domingos todos los días reconectar con ese objetivo que tú deseas supongamos que tú digamos eres un estudiante en este momento en la universidad y tú quieres lograr la libertad financiera imaginemos qué pasa si tú todos los días tienes que estudiar para la universidad en este momento no estás trabajando y tus padres te dan todo por ejemplo qué haces en ese caso es obvio que estudiar en la universidad no te va a dar esa libertad financiera seguramente no es obvio que hacer las tareas o estar con los amigos o lo que sea no te va a dar ese resultado pero qué es algo que tú puedes hacer todos los días así sea 20 minutos media hora quizás máximo una hora para reconectar todos los días con ese objetivo podría ser leerte un libro y cuando termines uno leerte el otro y cuando termines otro leerte el otro podría ser ver videos en youtube o en alguna otra plataforma sobre el tema podría ser relacionarte con personas que ya estén logrando ese objetivo y hablar sobre el tema crear un mastermind o un grupo de personas que estén enfocadas en lograr lo mismo y tratar de que todos los días reconectes con ese objetivo ¿por qué te digo esto de todos los días? porque las personas muchas veces sencillamente se olvidan de sus metas y por no estar todos los días pendientes de ellas se les pasan por alto y luego han pasado 20 o 30 años y ellos se preguntan ¿pero qué fue lo que pasó con mi vida? una cosa es tener una idea y hacer algo una sola vez la otra cosa es estructurar todo un estilo de vida orientado a ese tipo de resultados que quieres obtener y recuerda a través de entrenamiento, educación e inspiración tú puedes llegar a motivarte a ti mismo para lograr ese éxito que tanto deseas así que eso es todo por ahora y si te gustó este video me encantaría que te suscribieras este canal tiene como objetivo ayudarte a lograr el éxito y aprovechar tu máximo potencial entonces básicamente nos vemos en un nuevo video la próxima semana y te agradezco mucho por permitirme ser una pequeña parte de tu crecimiento personal